¿Qué es una identidad trigonométrica? ¿Has utilizado alguna? Se trata de una igualdad que involucra expresiones trigonométricas con el mismo o con diferente ángulo. Estamos interesados en que conozcas las denominadas identidades con ángulo doble. Tales identidades relacionan las razones trigonométricas de un ángulo dado con otras cuyo ángulo es doble. Aquí te mostramos algunas. Lo primero que haremos es comprobar su validez para algunos ángulos conocidos. Consideremos que el ángulo A es de 45 grados, entonces el ángulo doble será 90 grados. Conocemos los valores trigonométricos de 45 y 90 grados. Los sustituimos en la identidad. Y esto es lo que resulta. Al restar a una cantidad, otra igual, el resultado es 0. Notamos entonces que para este caso la identidad es válida. Ahora lo haremos diferente. Conociendo los valores trigonométricos para 60 grados, determinaremos el coseno de 120 grados. Sustituimos estos valores que corresponden al coseno y seno de 60 grados respectivamente. Y encontramos este resultado. El coseno de 120 grados es igual a menos 1 medio. Podemos hacer algo más. Demostrar que esta identidad es verdadera para cualquier ángulo. Partiremos de una identidad más general. El coseno para la suma de dos ángulos. Si ambos ángulos que suman miden el valor A. Por un lado, los cosenos se multiplican quedando una potencia 2 de ellos. Lo mismo sucede con los senos, a la derecha de la expresión. El resultado comprueba la identidad. Las identidades del ángulo doble también son útiles cuando aparece cierto tipo de situaciones como la que les presentamos. ¿Puedes decir cuántos triángulos rectángulos aparecen? De cada uno tenemos cierta información, pero no toda. Pero si encontramos el valor de X, podríamos resolver ambos triángulos. Es decir, determinar todos sus ángulos y sus lados. Desmenuzamos el problema analizando triángulo por triángulo. Comenzaremos por el verde. ¿Qué es lo que conocemos de aquí y que nos puede ser útil? Es del tipo rectángulo. Uno de sus ángulos agudos es alfa. Existen dos lados cuyos valores están relacionados con el problema 3 y X. Entonces relacionamos estos dos lados con el ángulo alfa. Como lo vamos a relacionar con su ángulo doble, utilizaremos esta identidad. Aquí te presentamos la relación del coseno de 2 alfa en términos de la incógnita X. Nos quedamos con esta igualdad. Notarás que, en la segunda, hemos multiplicado valores dejando una expresión más simple. Ya hemos analizado el triángulo verde. Y para el triángulo azul, hay un resultado visible desde el principio. El valor del coseno de 2 alfa, 3 quintos. La combinación por igualación de estas dos ecuaciones nos lleva a la que aparece en la parte baja. ¿Te das cuenta que solo posee una incógnita? Aplicamos métodos conocidos algebraicos para determinar el valor de la incógnita X. Hay distintas formas de proceder. Comenzaremos multiplicando ambos miembros de la igualdad por 5X cuadrada. Esto convertirá la ecuación en entera sin denominadores. Ya la tenemos. Ahora, con la reducción de términos semejantes, llegamos a esta ecuación cuadrática. Resolviéndola, obtenemos finalmente este resultado. ¿Qué es lo que hemos encontrado? La incógnita era determinar la hipotenusa del triángulo rectángulo verde. Ya conocemos su medida. Si observas de cada uno de los triángulos, conocemos tres medidas, dos lados y el ángulo recto. Así que, si lo requerimos, podemos determinar las otras tres medidas. En este caso, trasladamos un posible contexto real a matemáticas. Se trata de hallar la altura de una antena de telecomunicaciones. Si los tirantes que las sostienen miden 5 y 10 metros de longitud, considera que el tirante de 5 metros biseca al ángulo formado entre la torre y el tirante de 10 metros. Analicemos el problema. Los tirantes forman dos triángulos. Aquí los ilustramos en color amarillo y verde. Comencemos por el verde. ¿Qué es lo que conocemos de aquí? Es del tipo rectángulo. Uno de sus ángulos agudos es teta. Existen dos lados cuyos valores están relacionados con el problema 5 y x. Entonces, relacionamos estos dos lados con el ángulo teta. Hacemos el mismo análisis para el triángulo amarillo y relacionamos ambos lados con el ángulo 2 teta. Utilizaremos esta identidad para el coseno del ángulo doble. Notarás que solo se necesita sustituir los valores de los ángulos en la identidad si obtenemos una ecuación en términos de x. Realizamos la multiplicación y buscamos el común denominador en el lado derecho de la igualdad. Movemos los denominadores de manera cruzada. Así obtenemos una ecuación de segundo grado que puedas resolver con la fórmula general. El valor de x nos da la altura aproximada de la torre. Aquí te mostramos el resultado. Veamos otro posible contexto. En la imagen se observa una persona colocada frente a una pared. En ella hay tres botellas que pretende romper con un arma de fuego. ¿A qué distancia se encuentra la botella más cercana a él? Es tu turno. Verás que no es difícil llegar al resultado. Ahora ya sabes aplicar algunas de las identidades para ángulo doble. Recuerda que estas se utilizan para resolver problemas de triángulos rectángulos donde no aparecen todos los datos. Su aplicación puede darse en varios campos profesionales. No olvides practicar y resolver problemas para mejorar día con día.